Este jueves se cumplieron seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de la rural de Ayotzinapa en los hechos violentos ocurridos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero. Padres de los estudiantes realizaron una marcha en la Ciudad de México. La movilización partió por la tarde del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, donde se llevó a cabo un mitin. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!